Teñido de luto y tristeza, el tradicional paseo dominical de Calzada del Valle se convirtió en el escenario de un emotivo homenaje realizado a la gente vial de San Pedro que el pasado 20 de julio fue ejecutado por el crimen organizado en pleno corazón de este sector. Una rotonda llena de arreglos florales, veladoras y elementos de la corporación municipal rindieron tributo a José Antonio Coronado Ábrego ante la presencia de Paula Elisa Zagástume, viuda del elemento caído, quien acompañada de su pequeño hijo, familiares y amigos, se conmovieron hasta las lágrimas frente a una pintura y una lona con la leyenda, cada muerte duele porque aquí nadie sobra, que recordaba a las víctimas de la delincuencia organizada. Los oficiales, formados alrededor de la zona, comenzaron a pasar uno a uno a dejar flores como ofrenda a su compañero, a quien recordaron como una persona íntegra y comprometida con su labor. Con información e imágenes de Verónica Ayala, elnorte.com.